Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis juguetes de colección y en esta ocasión vamos a revisar uno que es de la marca juguetera multinacional japonesa Minisou, más bien de la tienda multinacional japonesa Minisou, ya que esa marca no solamente produce juguetes, también produce productos de otro tipo y bueno, de hecho este no lo compré, sino más bien me lo regalaron para mi último cumpleaños, o sea el de este año 1023 y bueno, después de varios días de armado lo tengo por fin ensamblado y aquí lo tienen justo frente a sus ojos y bueno, este en realidad me lo regalaron una para, como yo ya le dije, para mi cumpleaños una amiga de mi hermana y quedé muy fascinado con este autito y decidí quedármelo y decidí quedármelo después de haberlo armado y bueno, ahora sin más que decir, el video review se trata de el buggy de carreras de la línea de juguetes armables Toybricks de la marca Minisou bueno, acá pueden ver este autito, como yo ya les dije, este es un buggy de carreras precisamente de la línea Toybricks que como yo ya dije es de la multitienda multinacional japonesa Minisou bueno, acá pueden verlo, podemos ver que el color que predomina en este buggy de carreras es precisamente el color blanco bueno, podemos ver que también tiene, por ejemplo, podemos ver que su sobrealimentador es de color gris, como ustedes pueden apreciar su volante también es de, en realidad su volante es de color negro, bueno, también tiene toques en color negro, como ustedes pueden apreciar y bueno, podemos ver que los tapacubos de sus llantas son también de color negro, bueno, podemos ver que sus luces posteriores, sus pilotos traseros son de color rojo, translúcido tiene cuatro faros y son de translúcido amarillo, bueno, y acá podemos ver precisamente una especie de emblema que ustedes están viendo como un escudo dibujado, dibujado con forma de relámpago y podemos ver que tiene dos águilas de color rojo rodeando este mismo escudo y bueno también podemos ver que aquí dice Absolute Power, Poder Absoluto, podemos ver ahí un patrón, un patrón de color, un patrón de color plomo como ustedes pueden apreciar acompañado con una línea de color negro con unas franjas cortantes y ahí podemos ver aquí una franja triple de colores plateado, negro y rojo, una línea roja acá, bueno, y acá podemos ver una calavera con un símbolo de volteo, de rayo y acá podemos ver que dice Absolute Power Poder Absoluto, como ustedes pueden apreciar y bueno, y acá también tiene, en este otro lado también tiene este mismo este mismo rótulo, este mismo sticker, como ustedes pueden apreciar y bueno bueno, su volante eso sí no se mueve, no es funcional de hecho no maneja para nada el eje delantero bueno, en realidad no el eje delantero no funcional es completamente fijo y bueno muy, muy bonito este este autito y bueno, y podemos ver además que también es podemos ver que además esa fricción si lo hacemos hacia atrás ups, parece que se me desarmó espérenme un momento, parece que se me desalineó sí, espérenme, déjenme hacerle un ajuste porque se me desalineó el, se me desalineó el auto ahora sí, ya, a ver, intentemos probarlo así es, es precisamente una autofricción y bueno y podemos ver que las puertas pueden abrirse pero no así realmente bueno, y el capó también se puede abrir como ustedes pueden apreciar y bueno y bueno, finalmente para recomendar este autito se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de los juguetes armables no solamente de Lego sino que también de la marca Miniso precisamente y bueno y como yo ya les dije al principio este me lo regalaron para mi cumpleaños mi último cumpleaños de este año como yo ya dije me lo regalaron una amiga de mi hermana precisamente bueno y ahora espérenme un momento bueno y acá podemos ver precisamente la caja de este juguete bueno ahí podemos ver claramente los logos de las marcas bueno y además podemos ver que también se puede armar este otro autito que es como una especie de de coche de Fórmula 1 de policía por si decirlo que tiene tres ruedas y que se inspira precisamente en el Tyrell P34 de los años 1970 y bueno, de hecho, pero para armar este autito que ustedes ven acá se necesita fusionar este que tengo yo con esta camioneta de policía como ustedes pueden apreciar para crear precisamente este automóvil de Fórmula 1 de seis ruedas de policía y bueno así que este así que en algún momento quiero conseguirme este si no es en una tienda Miniso podría ser tal vez online o en alguna o en algún lugar especializado que no sea Miniso y bueno y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta, activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós, comifuera, chao